desde marchena sevilla andalucía hoy nuevo vídeo dedicado a algunos consejos importantes para tenerlos en cuenta a la hora de la incubación y evidentemente también tenemos vídeos vuestros vídeos que nos hacéis llegar a través de los diferentes medios uno de ellos el último que hemos habilitado y que no es otro que un número de whatsapp que tenéis en la descripción del vídeo hablaremos sobre el forzado de la entrada o salida del aire en el interior de nuestra incubadora casera algo que ya sabéis que para incubadoras de pequeño mediano tamaño nosotros basándonos en nuestra experiencia nos recomendamos y también vamos a ver un poquito acerca de la codorniz china algo de lo que podemos hablar bastante ya que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a la cría de esta pequeña ave en grandes cantidades de todo esto y también de alguna de vuestras experiencias irá el vídeo de hoy sobre todo siempre centrándonos en la incubación y como no en las incubadoras caseras y en todos quiero mostrar ya no recién salido ahora bramo armiñao las plumitas las patas otro que ya está sequito de acá bramo armiñao un blote de pollitos que han ido saliendo la incubadora y apenas se ven un poco sequito ya se los voy pasando para acá hay pollitos de gallinas canaritas de gallinas brama de gallina orpington o guaidote plateado y acá tenemos la incubadora mucho huevo picado varios pollitos que van saliendo van secándose estos son de gallinas brama las que tienen plumas en las patas esta es un brama armiñao y ahora aprovechando un vídeo de otro compañero de nuestro canal que nos comentaba el tema este de un agujero con un ventilador y demás pues queríamos hacer algunas aclaraciones del tema del forzado del aire hacia adentro o sacándolo extrayendo el aire de nuestra incubadora ya digo que nosotros en incubadoras de mediano tamaño no utilizamos este sistema por una sencilla razón imaginaros que estamos por ejemplo en invierno y hay un contraste enorme de temperatura en el exterior con los 37 38 grados de dentro si forzamos la entrada del aire estaremos creando corrientes de aire frío a diferente temperatura en el interior de la incubadora y ya ni te cuento si ese aire que entra del exterior frío va a dar directamente a la sonda que conseguimos con esto que automáticamente volvemos loco nuestro termostato y por lo tanto te aseguro que también la temperatura en el interior y qué ocurre con todo esto pues bien que si a lo mejor estamos incubando en primavera verano con una temperatura más alta a lo mejor la incubadora llega a irte bien porque la diferencia de fuera adentro no es tanta y no va a notarse dentro esa diferencia de temperaturas entonces podemos decir que hay personas que dicen que su incubadora va bien en primavera y en verano pero que en invierno no y puede ser ese el motivo te cuento esto porque si tú eres partidario de poner un ventilador sacando aire o metiendo aire pues por lo menos que tengas en cuenta esto que te estamos contando para así evitar este problema que se suele dar más veces de la que nos imaginamos hola buen día mira aquí tiene este hueco que ahí está el ventilador el hueco no es mayor a un hueco a un dedo ese es el hueco otro hueco que tienes aquí por donde los cables tampoco es un hueco grande que se diga de resto todas las partes donde las puertas todos los sellé para que no quedara completamente sellada pero ahí están 37.9 y está en 49 se mantienen 49 ahorita y por ahí de a partir de las 4 o 5 de la tarde empieza a subir y amanece amanece por allá las amanece por a las 6 de la mañana lo miro y la humedad está por ahí en 78 79 nuestro compañero pues nos comentaba que tiene problemas con la humedad relativa y nosotros siempre recomendamos que en lugares donde tengamos estos altibajos con la humedad relativa ya sea de día ya sea de noche y demás que pongamos un higrostato un higrostato que nos controle la humedad relativa y que así siempre nos la mantenga prácticamente en los mismos parámetros que ocurre que también somos conscientes de la dificultad en algunos lugares de conseguir materiales de conseguir componentes electrónicos para hacer nuestra incubadora pero simplemente puedes hacerle mención para saber que con esto podríamos solucionar ese problema y quién sabe si en el futuro y al principio os comentaba que bueno que hemos criado mucho esta especie de diferentes colores codornices chinas durante bastante tiempo y es una especie muy bonita para sacar en incubadora con ese pequeñito problema que tienen estas especies las codornices en las dos primeras semanas de vida donde hay que tener mucho cuidado con ellas todo lo fácil que es sacarlas en incubadora tiene después esa pequeña dificultad en las dos primeras semanas de vida aquí en nuestra zona dejamos atrás ya la primavera que en ese tiempo empieza a poner esta especie dependiendo de cómo entran las temperaturas en esa estación y ahora incluso en verano no dejan de ponerse y las tenemos en un lugar fresquita que prácticamente dura la puesta hasta septiembre octubre que es cuando empieza a refrescar con buena temperatura que estén fresquita agua fresquita y por supuesto un buen pienso para ponedoras que tenga un buen contenido en proteínas no ponen tantos huevos como las ponedoras pero no te creas en esa racha en ese periodo de tiempo ponen bastantes huevos y lo mejor es que eran una especie bastante cara bastante bueno para vender no sólo los pollitos sino también sus huevos eran muy buenos para vender por su buen precio ahora en el tema de los animales la verdad es que se está poniendo todo muy pero que muy complicado se están aprobando muchas leyes nuevas hay otras que están ahí de trasfondo que irán saliendo poquito a poco y la verdad es que ya digo todo esto del mundo animal se está poniendo muy muy complicado y va a hacer que muchas personas se quite del tema de criar diferentes especies simplemente queríamos terminar el vídeo de hoy hablando de la codorniz china e igualmente de todos los temas que hemos comentado aquí en el vídeo de hoy como siempre desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y